Premio Pichichi 2022-2023, Robert Lewandowski. Vamos a sacarle la fotografía a Robert también para tener en la del premiado. Y ahora sí, Robert, decíamos, venías de ganar ocho veces en la Bundesliga, el Pichichi de allí, cinco veces consecutivas, llegas a España y es lo que nosotros aquí llamamos llegar y besar el santo. Pero no necesitaste prácticamente adaptación. ¿Cómo se consigue adaptarse uno tan rápido? Porque tú ya las primeras jornadas te colocaste Pichichi y no lo soltaste hasta el final. Y buena tarde, si podemos probar hablar en español. Pero para empezar, un gran agradecimiento a todos. Muchas gracias por su apoyo. En primer lugar, quiero agradecerte por ayudarme. Quiero dar las gracias a mi familia, a mi equipo, a mi entrenador y, claro, a mi staff también. Sí, pero preguntar. Yo sabía, está para mí muy importante adaptarse rápidamente en equipo. Desde el principio del equipo a ayudarme con muchas cosas y ganamos la Liga, Supercopa y yo ahora Pichichi.